La Comunidad de la Comunidad 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 Le llaman la clave siete, su dueño es un michoacano Hernán Pineda su nombre, también el siete apodado Orgulloso de su yegua, por los triunfos que le ha dado Mi amiga Ye y su registro, de padres americanos Allá por Wichita, Kansas, en el carril El Tucán Fue donde a la clave siete, la llevaron a estrenar Ahí comenzó su historia, y ahí comenzó a triunfar Le decían la viuda negra, la primera en derrotar Su casa escuadra diamante, su pastor Miguel Herrera Y el compa Mo y Calderón, su yoki de cabecera Es ahogada en la segunda, derrotó a la misionera Con blanco la clave siete, ganó aquella parejera Luego al rancho Benjamín, en una tercia va y gana Siendo esa vez sus contrarios, la duranguense y el batman Enseguida la retaron, dos cuadras con mucha fama Más que nada era el prestigio, lo que esa vez se jugaba Fue la cuadra Zacatecas, y también la ladrilleros Las que con la clave siete, pierden prestigio y dinero Luego la clave y la cobra, cuatro veces compitieron Perdiendo una vez la clave